Ajicitos, hoy les tengo una receta muy buena y muy práctica también Porque normalmente estos sandwichitos se tienen que usar fuegos para hacerlos Pero no, 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 estos no Estos vamos a usar un frosting de chocolate para representar el chocolate Que normalmente lo derretiríamos, pero esto ya viene derretido Unas malvas y unas galletitas Vamos a agarrar una galletita Y le vamos a poner frosting encima Pueden usar un cuchillito de plástico también Pero yo voy a hacer una cucharita porque es lo que tengo a mano Así, por todo bien distribuido Porque ustedes saben que cuando ustedes derritan el chocolate se queda bien distribuido Eso es lo que queremos representar aquí Porque en verano la gente se va a acampar Y esta es una de las comidas que comen cuando van a acampar ¿Por qué? Es muy fácil, porque nada más necesitas fuego Lo esparcimos muy bien por nuestra galleta Y entonces voy a agarrar estas malvas que son como que chiquititas pero al mismo tiempo grandes Entonces las voy a poner así, acostadas así Entonces ahora vamos a agarrar otra galletita Y le vamos a untar chocolate también Esto es para que la galleta encima se nos pegue a las malvas Tengan cuidado de no embarrar tanto con esta receta Ajicitos, a mí se me rompió, pero no importa Porque como le echamos el chocolate Se nos va a pegar y va a pasar como si nada ¡Tarán! Y así es como nos queda nuestro sandichito Nuestro s'mores Súper rico, súper fotogénico Para el Facebook, Twitter y el Instagram ¡Chau ajicitos!